Debido a las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días, se registró este domingo un deslizamiento de tierra en el barrio Kennedy, en la transversal 56, lote 60, afectando una vivienda del sector. La emergencia fue atendida por dos unidades y un móvil del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. En el hecho, se reportaron daños a una de las paredes de la vivienda elaborada en madera. Por fortuna, no salieron personas lesionadas. Las autoridades demarcaron la zona afectada y entregaron recomendaciones a los habitantes de este sector de la ciudad.